No todos son malas noticias en Veracruz. Enrique Márquez, el director del Instituto Veracruzano de la Cultura, no solo es un funcionario, pues atento, claro, a todas las manifestaciones artísticas, él también es un artista, a su vez, un violinista de amplio reconocimiento internacional. Cheque. Esta pieza clásica la toca Enrique Márquez, un violista veracruzano con una trayectoria en el mundo de la música a nivel nacional e internacional. Además de debutar en conciertos filarmónicos en más de 25 países, creó la Orquesta Filarmónica de Oca del Río Veracruz. Viví en el extranjero muchísimos años, 17 años. He vivido en Estados Unidos, también en la gestión cultural, trabajé en Lincoln Center, viví un año en Londres, una maestría allá en Política Cultural, viví un año en Berlín, estudié viola con Wilfried Steele, la Orquesta Filarmónica de Berlín, entonces estuve con ellos un año conviviendo con la Filarmónica de Berlín. Este pródigo joven de 36 años de edad se involucró en las artes desde que nació. Creo que nací en la cultura, yo podría decir, mis abuelos maternos, mis abuelos paternos, los dos eran pianistas, entonces realmente vengo de una familia muy musical, mis padres también son ambos músicos. Aunque de pequeño no le agradaba mucho, hasta que en un campamento de verano en Estados Unidos, se enamoró por completo de la música al vivir una experiencia única. Pues en sexto primaria tenía yo como, no sé, 12 años, 11, 12 años, toqué en orquesta la obertura Rosamunda de Schubert y dije, esto es lo mío. Pero este artista veracruzano optó por darle un giro a lo que venía haciendo y aceptó la invitación del gobierno de Veracruz para ser director del Instituto Veracruzano de Cultura. Es distinto estar en un escenario, estar en una oficina, pero que en mi caso puedo hacer más por la cultura desde una posición como la que tengo actualmente o en la Fidermónica del Río o el Foro Boca, que tocan una orquesta. Este joven funcionario trabajará para que todos tengan acceso a la cultura sin importar su condición social a través de programas y talleres accesibles para niños y adultos, así como apoyar a los artistas independientes. Para Imagen, Tamara Corro. Imagen 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 Imagen